Vamos a, dada la euforia que provocan Los Fabulosos y dado la cantidad de comentarios a través de las redes sociales que estamos recibiendo, no solamente en Chile, sino que en toda Latinoamérica, vamos a ser una excepción y queremos saber cuál es la canción más pedida para despedir a Los Fabulosos y queremos saber si pueden cerrar este maravilloso espectáculo con esa canción que están pidiendo. Me vuelvo loco si tocan el satánico. ¿Se puede? ¿Se puede o no? ¿Se puede? ¿Sí, chicos? ¿Sí? Vamos a tocar el satánico. Sí, sí, por supuesto. Yo no me la acuerdo, pero los chicos sí. ¿Sí? ¿Usted está de acuerdo? Dice que no se la acuerda, pero la va a cantar igual. Para que siga disfrutando entonces la Quinta Vergara. Entonces, ¿está todo listo? Comenzamos con esta canción a despedir el tremendo espectáculo de Los Fabulosos, 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 Cadillacs. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!